¡MÚSICA! Crítica y parodia, así que vamos a empezar a verlo Oye, siempre Por venir a mi canal es esta Sí, hablando de super saiyajines Estás bien cagado, o sea Te pones de vida y te pones de super saiyajin Es que es una vida, Toño, esto Toño, eres un incompetente No, no, yo eres un estúpido Descargaste tres veces el mismo capítulo Los espero en mi canal de video Reacciones que las cosas se están poniendo muy, pero muy buenas por allá Les dejaré el link al final del video y fijado en los comentarios Ahora sí, producción, suéltame esa intro Hola amigos y amigas, espero que todos estén súper bien Yo estoy con todas las ganas para empezar este capítulo Que va a estar buenísimo Y como la semana pasada se superó la meta de 800 compartidas Hoy voy a elegir a quien aparecerá en el próximo capítulo Pero mejor aún, voy a elegir a dos personas Estas dos personas me van a contar sencillamente una anécdota relacionada al canal Será de este modo para no complicar la grabación Porque además coordinar la llamada es muy, pero muy complicado Así que estén atentos al final porque voy a estar diciendo los nombres Y se tienen que poner en contacto conmigo Bueno pues, tenemos que empezar de una vez Porque el día de hoy no hay seis doblajes No, hoy hay ocho doblajes Y dos versiones japonesas Como para que valga la pena el remake Obviamente, veremos la escena en su idioma original En su idioma Dragon Ball Kai japonesa Y en los doblajes ingles, alumnán, portugués, du brasil, italiano, portugués, portugal, español de España, español latino, calle y español latino original Así que comenzamos una buena vez con el idioma original El japonés El primer tramo de esta escena transmite una sensación de contención El esfuerzo de Goku por frenar su ira Cada pequeño gesto y detalle de la actuación Hacen más convincentes la situación del personaje Sin embargo, el grito me parece aquí que no estuvo muy bien sincronizado El grito fue enérgico, sí Pero la animación denota y sugiere un grito mucho más impactante Así que en esta oportunidad hemos encontrado un error de dirección Pero veamos si es que mejoraron este detalle en la nueva versión de Dragon Ball Kai A ver Para empezar, creo que no debieron cambiar la música de fondo SOST se siente muy dinámico para este momento Este momento es algo oscuro, dramático Como para un soundtrack como ese El primer tramo de actuación me parece que está muy bien realizado Tal como en la versión original Antes de hacer eso hizo O sea Ni siquiera tenía abierta la boca y estaba haciendo eso No sé si Jeff se habrá dado cuenta de eso Pero en el No en el segundo tramo Sino como que entra en el primero Dando llegar al segundo En este segundo tramo creo que se exageró un poco con este gesto O sea, pásenle a Goku Algo para que termine de espectorar esa flema Porque la tiene bien al fondo de la garganta Y está tratando de sacarla Como podemos notar aquí El grito fue mucho más exacto con respecto a la animación Estuvo mejor sincronizado que en el original Es una pena que hayan tenido que cambiar de soundtrack original Pero bueno Ahora sí pasemos a escuchar los doblajes Y el primero de la lista es El inglés Ya sabemos que a los gringos le vale el soundtrack japonés El tramo inicial me parece que está sobreactuado Con respecto a los gestos no muy bien logrados Pero en el segundo tramo Me parece que hay una mejoría muy clara Para luego estallar con un grito de mucha potencia Y qué bueno que no hubiera monólogos innecesarios Como cuando Gohan se transforma en Super Saiyajin 2 ¿Se imaginan cómo hubiera sido eso? No puedo creer que mi amigo de toda mi vida haya muerto Todo lo que pasamos juntos Y viene este Pokémon legendario y lo mata Éxito ese inglés que me manejo Se notan las horas de inglés que llevé en... Ahora sí pasamos al segundo doblaje de la lista Ese primer tramo fue muy seco Poca expresión Y más o menos me sentí un tanto discriminado Como que me dieron ganas de correr Porque en cualquier momento me hacían jabón ¿Qué? ¿Qué es hacer jabón? No sé Claro Pero reconozcamos que el grito fue muy bueno Superior incluso al japonés original Y como es la mala costumbre de este canal Sí, qué raro que el Japón no haya sido tan bueno La verdad que me pareció normal O sea, ni siquiera fue un grito que... Hasta creo que todavía tenía fallas ahí En el primer tramo escuchamos una verdad absoluta Acerca del cuerpo de Freezer Un cuerpo bien fitness Obviamente le está diciendo que eres un desgrasado Obviamente no hay nada de colesterol en el cuerpo de Freezer Ay, Jeff eres un desgrasado El esfuerzo de Goku aquí más me parece una agonía No convence con respecto al contexto Qué tiro Y el grito fue un último esfuerzo del actor de doblaje Por no perder... Y aparte creo que al final también está mal el lado O sea, no concuerda Ver su sueldo Como que lo hizo ya Yo digo que sería bueno también a veces Es verdad porque a veces uno se adelanta en los gritos O se atrasa Porque no sabe en dónde mismo va a caer Pues no, pero tienes que estar como que Tendiendo contar como que Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y estarte aprendiéndote Para saber en qué tiempo tienes que gritar exactamente Ah, porque en fin, ¿no? Porque por intentar nada... Yo uso eso en el baile No sé si será... Yo digo que será... O sea, yo creo que no es que tengan obligación de usarlo Pero sería una muy buena idea de implementar, ¿no? Para que les ayude con los tiempos Porque hay gente que lo hace un poquito antes Y un poquito después Y es así mismo en el baile, ¿no? No puede salir ni antes ni después Tienes que salir... Cuando tienes que salir Nada más Ahora sí pasamos al siguiente doblaje de la lista Porque apenas vamos a la mitad Y el siguiente es... ¡Italiano! ¡Mini, bambini! ¡Está con error! Ya lo había dicho en la versión anterior de este capítulo Y lo vuelvo a decir Este Goku está totalmente envergado Súper envergado Yo creo que está molesto por algo más Tal vez le quitaron su comida Su casamiento Comida Realmente es una buena interpretación Por aquí se le escapó un par de sonidos medio feroces Medio fieros Medio perro con rabia Bien amarrado Pero está muy bien interpretado Y finalmente la invocación del dios de la destrucción Ganesha 20 años atrás ya sabían que algo se estaba cocinando con Ganesha en Dragon Ball Super Muchos de ustedes se quedaron con Ganesha en la mente ¿No? O sea, como que siempre me pedían Ganesha Pero no sale Pues no sale Ganesha de nuevo Pero aquí se los traigo con mucho cariño Para que lo resuciten Haciendo un paréntesis Yo creo que Goku estuvo aquí demasiado tiempo sin hacer nada ¿No? Así como que transformándose con la guardia baja Siendo realistas aquí Freezer tenía todas las de ganar Y se inaugura la sección ¡Doblaje realista! ¡Eres un... maldito! Yo creo que aquí tengo todas las de ganar ¡Do it! No, en serio tengo todas las de ganar ¡Do it! ¡Do it! O sea, no tiene ni una puta defensa ¡Let's do it! Unos capítulos más adelante Voy a utilizar una técnica así tipo ¡Ja, ja, ja! ¡Maldito! ¡Que podría utilizar ahora mismo Y matarlo a él y a su hijo! ¡Just do it! ¿Puedo matarlos a los dos? O sea, y volverme el emperador del universo 7 ¡Sí, carajo! ¡Yes, you can! ¡No! ¡No! Los millanos no tenemos que morir siempre Llegaré a mi casa y le voy a decir a mi hijo Que voy a ser el actor de doblaje Del nuevo protagonista de la serie De Freezer Ball Z ¡Lo haré! ¡Voy a matarlo! ¡Voy a matarlo! ¡Ja, ja, ja! Freezer, ¿qué carajos crees que estás haciendo? No, nada Nada, todo, ¿ok? Todo ¡No, no! ¡Cállate! Ahora sí pasemos a ver cómo lo hicieron en portugués de porno ¡Portugal! ¡Portugal! ¿Por qué siempre me equivoco? Si prestamos exhaustiva atención Podemos notar que, en efecto Lo he hecho el tiempo Por favor, señor notario ¿Puedes verificarlo antes de que yo lo diga? Sí, en efecto Totalmente de acuerdo Sí, en efecto Hay gemidos Yo creo que todo el mundo haría eso Si estuviera en ese lugar Digo yo Son muy sutiles Son más bien gemidos Como que prudentes Y luego, pues el clímax Vamos a ver eso Y Freezer ya sabemos que es una loca descontrolada Como ya lo descubrimos la semana pasada Y aquí también se queda en evidencia Toda una loca Ahora sí pasamos a ver cómo lo hicieron en español No puede ser No, te lo impediré Está en algo este doblaje Está en algodón Se siente un poco bien Pero como que le falta más Sí, ¿no? Nada más Creo que lo que le falta es ira Se siente el esfuerzo Pero muy ligero Lo que le falta Parece que no tuviera brazos De Goku De Leo Las manos Pero el grito Lo hizo bien O sea Justo cuando abrió la boca Y justo cuando Lo terminó Justo cuando cerró la boca Algo que en los otros doblajes No hicieron Estaba feo Se veía horrible eso Porque Abren O sea Empiezan a gritar Y él ni siquiera abrió la boca Y ya Y luego cuando la cierra Todavía ni habían terminado el grito Y aquí sí lo hicieron Hicieron igualito Y ese grito no estuvo mal Al menos para los gritos Que siempre se sueltan Y aparte sí quedó Cuando abrió y cerró la boca La verdad que sí Por los otros pésimos O sea Sí A lo mejor También la boca Estuvo bien De uno Pero No Yo prefiero también Verlo así Que entre ¿No? El doblaje Como que en medio patadas De karate Casi todos Estuvo muy bien realizado Aunque claro Esta le faltó intensidad Nos quedan dos doblajes Amigos y amigas Empecemos entonces Con el español Latino No cae 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 Despiadado Sin corazón Monstruo Despiadado Sin corazón Monstruo Se nota aquí la censura En Dragon Ball Kai ¿No? O sea como que en el original Dijo Maldito ¿Qué pasa con esta palabra? ¿Es tan mala? ¿Es tan mala? ¿Es tan mala? Lo que me he percatado Es que le pusieron El soundtrack De la saga de Cell Me pregunto Si es que no quisieron Utilizar este soundtrack Japonés Este del Dragon Ball Kai ¿Por qué carajos No utilizaron La pista original De esta escena? A ver Díganme ¿Por qué? ¿Quién los entiende? Y el grito tuvo fuerza Fue potente Estuvo muy bien realizado Pero no se siente Como que el actor Se lo creyera ¿No? Como que No está Pero sí Respetó lo de abrir Y cerrar la boca Y no O sea En el tiempo ¿No? Convencido de que Él se está transformando En un Super Saiyan Lo que me gustó Fue después Cuando le grita Goku A su hijo Y ahí sí se sintió Muy bien ejecutado Pero la traducción Es como cuando tu papá Te manda a hacer algo Y tú no le obedeces Haz lo que te dije Ahora mismo Antes de que pierda Lo único que me queda De cordura Ahora sí Llegamos al fin Al último doblaje De la lista Que es el que La mayoría de ustedes Está esperando El español latino Wey Mario Castañeda Siempre cuenta La anécdota De este doblaje Y es chévere Porque él hace Cuando hace Como que Sabe lo que está Sintiendo Goku Es increíble El cual menciona Que él se metió Bastante en el papel Y que la gente A su alrededor Veía como él Se transformaba En un Super Saiyan Claro figurativamente hablando Y eso lo podemos notar Aquí en su interpretación Hay que penetrarse En la ficción Se siente precisamente La contención De la ira Y el esfuerzo Que hace por no perder El control El grito me parece Muy bien hecho Pero en otras ocasiones Mario Castañeda Ha dado unos gritos Mucho más enérgicos Aquí creo que hubiera Pero saben yo creo que Porque es Porque él O sea Porque no se está dando Tanto eso de la potencia Porque abre Muy poco Muy poco tiempo La boca Y la cierra rápido Ese es el punto Entonces no puedes Hacer una Un grito Tan fuerte Si tienes que Cerrar rápido La boca O sea Yo creo que tal vez La emoción No deja que salga Todo Que no fluya Porque te queda Solamente Un corto tiempo De abrir Y cerrar la boca Entonces tú Mientras más tiempo Para gritar tengas Mejor va a ser El grito Pero si tienes Un tiempo muy corto No lo vas a hacer Eso De ese calibre Ciencia Sin duda alguna Un momento que marcó Ven Ven Hay tiempos Y mantiene La boca abierta Aquí la abre Solamente por unos segundos Y luego la vuelve a cerrar No da No da chance Para hacerlo Tan 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 bien El doblaje en sí Antes y un después En esta serie Veamos los bellos momentos En que otras personas También se han transformado En un super saiyajin Yo creo que tal vez Por esa razón Es que no le salió Tampoco a los anteriores Y lo hacían antes Y luego Lo hacían después Y no entraba Porque como que No te deja ¿No? Tienes que estar contando Bien los tiempos Y lo bueno Que Mario Si lo hizo en el tiempo Correcto Pero no se va a escuchar Tanta potencia Por el tiempo Por el poco tiempo Que le dan Amigos y amigas Se vienen los saludos Pero antes ¿Quiénes son los ganadores Que me enviarán sus videos? Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Este a mí me ha encantado Me ha gustado mucho Porque también me ha En estos videos de Jeffer Se aprende bastante A ver a veces Cosas que él no ve Y a veces Él ve cosas Que nosotros no vemos Entonces es muy bonito Y muy bueno Que haga este tipo De videos Y que también Nos haga Pedir más Pues ¿No? A los profesionales Que sepan también Como que Lo que nos gusta Lo que siempre Nos ha gustado De ellos Y que también Lo sigan Haciendo Lo sigan Produciendo Es muy bonito También con esto Animamos pues A los que hacen doblajes A los actores de doblajes Y también A que más gente Pues pueda aprender Sobre este contenido No se olviden De suscribirse Darle like Y compartir el video Con sus amigos Nos vemos en el siguiente video Chao ¡Gracias!